algunos temas que empezó a componer y yo le hallé cositas eso podemos y comenzamos a imaginar cosas y yo digo tú no desearías tener tu orquesta y ahí es que comienza la idea y más o menos era difícil porque imagina salir de donde venía para comenzar una nueva historia pero y además todo suerte una característica muy interesante tú al parecer hiciste un casting minucioso o de alguna manera empezaste a reunir amigos de diferentes provincias porque tú tienes dentro de tu nómina artistas de todas partes de santiago de cuba y son músicos jóvenes muy talentosos musicalmente tienes montado todo si tienes es el de percusión tienes metales tiene cuál es el formato que la información de los trombones utilizó un violín también para el charanguero para no perder la esencia de la charanga y como género musical la música popular en la universidad de género funcionado sin perder la esencia de nuestros hombres que definen donde estamos siendo un grupo nuevecito de 2016 el 30 de junio 2016 fue que nos instituimos ya oficialmente y estamos haciendo coordinaciones con el instituto de la música alegre para enero febrero si yo quiere hacer nuestro primer la grabación ya que hablamos de música popular bailable como weston la música popular bailable dentro de diez años bueno yo pienso que tenemos que defenderla porque cuba es una riqueza musical que hay meses que de nuestra fuente beben todos los países de todos los países de la música internacional universitaria de brasil a de estados unidos se beben de la fuente nuestra los al cero de puerto rico con que si esto se ha debatido mucho nada más en la lengua en cuba es algo porque está buenísimo músico en granma mismo porque la provincia que le doy gracias por acogerme porque yo no soy de aquí yo soy de un niño pero bueno veramos un talento fenomenal que además aparte de toda esa tradición de matamorras y en lo que ocurre con país según eso tenemos que defenderlo a campo por la rima eso tiene que defenderse con la toda la banda que vamos a necesitar bueno tenemos un tema y de precisamente de alexis zapata que se llama la mulatica busca pleito la mulatica busca pleito un tema muy contra el reto que está sonando mucho aquí en la radio por guantánamo también ya estás escondiendo muchos pues ahora va a estar sonando en toda cuba porque estás en todo por santiago